La posesión del presidente Gustavo Petro Rego tuvo varios momentos especiales los cuales marcaron la diferencia del nuevo gobierno, el cual invitó a seis personas especiales provenientes de las diferentes regiones del país como trabajadores del común que representan a la Colombia excluida y marginada. Se trata de don Arnulfo de Onda, Tolima, que vive de la pesca del río Magdalena, Caterine Gil, una trabajadora de Quibdó, que ligarse es una barrendera de Medellín, Rigoberto López, un cafetero caldense, y el señor Londoño, silletero de Santa Elena, Antioquia. Y representando el talento colombiano musical, Jennifer Gómez, una joven del sur oriente de Bogotá.